Déjame entrar a tu vida y a tu corazón La gente en el barrio anda comentando que tú me estás usando Y apenas el vuelva te irás volando y yo voy a quedar pagando La gente en el barrio anda comentando que tú me estás usando Y apenas el vuelva te irás volando y yo voy a quedar pagando ¡Ay, sí! Ay, dime, dime, dime si te vas con él Ay, morena linda, dígame qué hacer Dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él, a mí me va a doler Ay, morena linda, por favor, dígame qué hacer Si tú te vas con él, a mí me va a doler Ay, morena linda, por favor, dígame qué hacer Y te vas con él, mi amor En el tú la viajes Y los nonos de recuerdo La gente en el barrio anda comentando Que tú me estás usando Y apenas el vuelva te irás volando Y yo voy a quedar pagando La gente en el barrio anda comentando Que tú me estás usando Y apenas el vuelva te irás volando Y yo voy a quedar pagando Ay, sí Agua y gringo El instante de la dife Ay, dime, dime, dime si te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Ay, dime si mañana no quieres volver Dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él, si tú te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Ay, morena linda, dígame qué hacer Dime, dime, dime si te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él A mí me va a doler Ay, morena linda, por favor dígame qué hacer Dime, 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 dime si te vas con él Ay, morena linda, por favor dígame qué hacer Ay, me va a doler Ay, dime, dime, dime si te vas con él Ay, dime, dime, dime si te vas con él Ay, dime si mañana no quieres volver Dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él A mí me va a doler Ay, morena linda, por favor, dígame qué ser Con sabor Suavecito, suavecito ¿Ya quedó? Hacé lo que quieras Ahora sí, terminalo, dale Listo